En esta oportunidad contamos con la visita del doctor Daniel Ferenstein. Que él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en el estudio de prácticas sociales genocidas y los procesos de memoria y representaciones. Es profesor titular de la asignatura Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas de la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dicta cursos de posgrado en distintas universidades nacionales e internacionales y es investigador independiente del CONICET. Es director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Y ha sido presidente de la Asociación Internacional de Estudios de Genocidio entre 2013 y 2015. Ha publicado cinco libros propios, cuatro de ellos en Fondo de Cultura Económica, entre los que se encuentran El Genocidio como Práctica Social, Memorias y Representaciones, Juicios y la Introducción a los Estudios sobre Genocidios. Algunos de sus libros fueron traducidos al inglés, al francés, así como artículos en alemán, italiano, hebreo, coreano, entre otras lenguas. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Daniel. También comentarles que nuestra universidad, a través del Consejo Superior, aprobó este ciclo de charlas. Y ha declarado al doctor Daniel Ferenstein como profesor extraordinario visitante. Así que, te hacemos entrega de esta declaración. Bueno, y esperamos que no sea esta la única visita, que vuelvas pronto, que podamos entablar vínculos de trabajo. Y, además, esto de decirnos que los invitamos a disfrutar la conferencia. Un breve paréntesis, les explico un poco la metodología. Contamos con el aporte del doctor Santiago Polov, que es el coordinador de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, de la Facultad de Ciencias Humanas. Y también es docente en los Departamentos de Filosofía y Ciencias Políticas de la misma facultad. Él brevemente va a hacer un comentario sobre uno de los últimos o más recientes libros del doctor Daniel Ferenstein. Posteriormente, escucharemos la exposición y, al finalizar, vamos a abrir un espacio para intercambios, preguntas y demás. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Daniel. Agradezco la invitación, la posibilidad de abrir una conversación con Daniel Ferenstein. Daniel es un formador, digamos, yo la primera vez que lo conozco, obviamente, pero hace ya un tiempo, digamos, que uno lo sigue, uno lo lee, uno encuentra, digamos, mecanismos para explorar por ahí la complejidad de lo que nos pasa y de lo que nos ha pasado fundamentalmente. El texto, básicamente, o la idea que a mí me gustaría apenas comentar para abrir, es un poco la que él propone en el texto, la teoría de los dos demonios recargada. Es un texto que invita, digamos, a pensar cómo, en nuestro tiempo, la llamada teoría de los dos demonios que surge a posterior, digamos, de la salida de la dictadura militar de los años 76 al 83, cómo en la génesis, digamos, de esa teoría, uno puede encontrar que se empiezan a articular a partir de los actores, digo, vinculados a los organismos de derechos humanos, se articula esta teoría y se la presenta, digamos, como una condición de posibilidad incluso para que los juicios sean una realidad material en nuestro país. La importancia de la teoría de los dos demonios en ese momento significó, ni más ni menos, que hubiera cierto acuerdo, cierta condición de posibilidad, digamoslo así, para llevar a juicio a los principales, por lo menos responsables, de la dictadura, digamos, del ala militar, vamos a decirlo así, de la dictadura. Pero es interesante cómo Daniel resignifica, digamos, lo que viene ocurriendo en nuestros tiempos en relación a la memoria, digamos, de la teoría de los dos demonios y cómo presenta, en primer lugar, el argumento, a mí me llama la atención, digamos, cómo él presenta el argumento de la teoría de los dos demonios y dice que el punto clave de ese concepto no está en los demonios, digamos, en la significación del demonio, sino que el sintagma se construye a partir del dos. Es decir, bueno, me parece leer eso, digamos, que la clave, digamos, de ese concepto está en el concepto del dos. Cómo esa, digamos, esa sindicación encierra un truco, digamos, encierra un truco a partir de generar, digamos, un binarismo. Yo lo charlamos hace un rato y digo, bueno, ahí, evidentemente, hay la constitución de una falacia. La falacia del binarismo, digamos, supone que lo que se ordena, se ordena a partir de una dualidad, digamos. Claro que esa dualidad, para ser construida como tal, debe esconder, digamos, la estructura de sostén, lo que significa, lo que esconde, lo que ordenan esas dos partes que están allí y que a partir de instalarse, como la estructura que, insisto, binariza cierto orden de lo real, que era el orden de lo político, el orden de lo social, etcétera, etcétera, esconde una disputa por el sentido común, y Daniel dice en su texto, a través de la simpleza y la solidez de algunos de sus planteos. Digo, es importante pensar cómo por ahí, a través de la binarización, de la simplificación de la realidad que ocurre con una falacia, lo que se hace es consolidar dos argumentos, solidificar dos argumentos y hacer entender que la totalidad de lo real se ordena sine qua non, digamos, a partir de esa estructura. Y eso trae un poco a la versión recargada, que es un poco, digamos, la reactualización, podríamos decir, de la teoría de los dos demonios que piensa Daniel en su texto. Él intenta pensar cómo, digamos, en nuestro tiempo, con distintos discursos, o homologando, digamos, muchas veces discursos con los que se había discutido la teoría de los dos demonios en los 80, empieza a ocurrir, o empiezan a ocurrir, a través de la instalación de, otra vez, de la teoría de los dos demonios, la equiparación de las víctimas. La teoría de los dos demonios recargadas sería, digamos, la apropiación de este discurso por parte de, digamos, de la derecha, de los discursos, digamos, que convalidan o que quieren convalidar la acción, digamos, de las fuerzas de la represión durante la dictadura. Intenta indicar, digamos, que hay una reorientación de la carga afectiva. Es decir, bueno, la carga afectiva, ¿qué significa? Significa que indicar que también fueron víctimas aquellos que sufrieron la violencia de los grupos subversivos, de los grupos llamados terroristas, digamos. Y que tiene, digamos, como la... Por un lado, digamos, mueve la carga afectiva, es decir, la simpatía a quienes también fueron víctimas, pero también supone, digamos, invertir la carga y poner a los que en su momento fueron sindicados como víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Invierte la carga y las pone también como sospechosas. Es decir, tiene la apropiación, insisto, de esta versión recarga de la teoría de los dos demonios. Por un lado, entonces, reorienta la carga afectiva hacia las que también habrían sido víctimas. Y por el otro lado, induce a la sospecha, dice Daniel en su texto, a las que habrían sido víctimas de la dictadura, porque si los otros también fueron víctimas, habría que repensar, dice, se lee, digo, en la complejidad de esa construcción, que las llamadas víctimas en su momento tal vez no fueron tales o se apropiaron de algo que no les corresponde, que es el carácter de víctima. Y eso se nota, o lo va notando Daniel en su texto, en cómo se empiezan a relativizar tanto el accionar represivo de la época de la dictadura, se lo minimiza y habilita la estrategia negacionista. La estrategia negacionista significa, básicamente, entender que lo que ocurrió en aquel tiempo no fue, digamos, una práctica terrorista, no fue una práctica genocida, como me parece que bien lo indica, sino que habilita, digamos, la resignificación total de ese concepto de la víctima, de los victimarios, etcétera, etcétera. Habilita la negación de aquellos, también, digamos, sintagmas que fueron claves para la constitución de los discursos en torno a los juicios, en torno a la disputa, que dieron los organismos de derechos humanos, como el número de 30.000, digamos. Es decir, la discusión que hemos visto este año sobre las cifras, sobre que no fueron 30.000, fueron 8.643, que decía el expresidente o algunos de sus ministros y secretarios, etcétera, etcétera, o el periodismo, o sectores, digamos, vinculados a dar fuerza a este tipo de discursos, digo, ¿no? Habilita la descomposición, por lo tanto, o tiene, digamos, la vocación de descomponer ciertos elementos, ciertos mojones de sentido que se habían, en apariencia, logrado conquistar, ¿no? Y lo que da el indicio, me parece, también, que la recomposición de estas fuerzas que pretenden disputar el número de los 30.000, que pretenden disputar la conquista a los organismos de derechos humanos, de los derechos humanos en general, habilita, digamos, un movimiento más profundo, creo, ¿no? A nivel social, a nivel político, a nivel de las organizaciones, que es quitar la fuerza, digamos, al contenido emancipatorio de esos discursos, quitar fuerza, quitar voluntad, quitar ansias, digamos, de seguir avanzando en la clarificación de las causas. Básicamente, digamos, a despolitizar, sí, básicamente, me parece, lo que sí bien se politizó durante los años, posterior a la dictadura, durante los años 90. A mí me llamó mucho la atención el texto, lo leí con mucho gusto, me pareció, digamos, un ejercicio de análisis político extraordinario, el que hace Daniel en el texto, y, bueno, yo no voy a agregar más nada, porque me parece que el resto lo tenés que agregar vos, pero me parece muy interesante, digo, la recomposición que hace él, sobre todo con una pregunta, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo no escapar al debate? Porque la cuestión es esta, digamos, ¿no? Es decir, la reorganización del discurso, la teoría de los dos demonios recargados, digamos, ¿no? Pretende correr, digamos, ¿no? A aquellos, a quienes nos gusta debatir, ¿sí? A quienes nos gusta pensar, a quienes nos gusta reflexionar sobre lo que pasó, digamos, ¿no? Y la cuestión es cómo no escapar al debate, ¿sí? Me parece que su texto propone argumentos, propone razones, propone pruebas, propone resignificaciones de los conceptos para seguir abriendo el debate, para no quedarse en una posición conservadora en el debate, no dejarse correr con argumentos conservadores, sino justamente abrirlos a resignificación y fundamentalmente en términos propositivos, en términos de seguir pensando lo que nos pasó y lo que nos pasa en relación a ese tipo de discursos, a la institución del odio como forma de gobierno, del terrorismo y del genocidio, del cual, digamos, ciertamente no estamos a salvo de ninguna de esas formas, creo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la universidad, a las instituciones que han hecho la invitación, por la presentación, la designación como profesor extraordinario. Y a Santiago por la introducción, que viene bárbaro, porque bueno, tiraste una cantidad de cosas que ya no las tengo que tirar yo, puedo decir otras, siempre está bueno eso. Bien, a ver, el objetivo mío era, como trato de hacer en general, tratar de provocar. Creo que el sentido de la actividad académica tiene que ver con la capacidad de provocación. Y entonces nosotros tendemos a, y sobre todo en este momento histórico, a nivel internacional, en los últimos 15, 20 años, a sobresimplificar la realidad en lugar de revisarla críticamente. Y entonces incluso en los problemas que nos traen, que es la problemática de las disputas por la memoria del genocidio ocurrido en nuestro país, aparece como una visión sobresimplificadora en la cual el movimiento de derechos humanos o quienes se sienten cercanos al movimiento de derechos humanos tiene algunas verdades eternas instaladas y que serían parte del discurso del bien. Digamos, y quien no las entiende es porque ve mucho TN y fue infisionado por el discurso del mal. Digamos, y la idea es poder salirnos de esas simplificaciones y tratar de entender, de recomponer cómo fue el proceso de disputa por la memoria en nuestro país, hacer una breve genealogía de ese proceso, cómo ingresa lo que voy a llamar y que un poco describía Santiago la versión recargada de la teoría de los dos demonios en ese debate, cómo ingresa el negacionismo en ese debate, para tratar de entender en qué situación estamos hoy y que el origen de esa situación tiene que ver con cosas externas, esto es con cosas que pasan en distintos lugares del mundo, con procesos internos y también con muchos errores propios. La idea es poder hacer ese recorrido para poder entender con más complejidad cómo es que llegamos acá. Entonces, bueno, tenemos que remontarnos un poco atrás, pero prometo no hacerlo tedioso, tratar de avanzar más o menos rápido, pero tirando algunos puntos relevantes. Entonces, yo diría, la disputa por la memoria de lo que ocurrió comenzó mientras estaba ocurriendo, esto es durante la misma dictadura. El problema es que tenemos una memoria tan corta que es producto de esta lógica, que tiene mucho que ver con esta lógica de las redes sociales, que nos impide la profundización, que tomamos el último momento como si fuera toda la historia. Entonces, viene bien recomponer la genealogía de cómo fue ese proceso desde el fin de la dictadura hasta hoy y sobre todo ver un punto de quiebre que siempre vieron en las periodizaciones. Es difícil poner una fecha, entonces no voy a poner una fecha, sino más o menos un periodo, pero que diría entre 2007 y 2011. Más o menos, podría ser 2007, podría ser 2012 incluso. En algún momento de ese periodo, durante ese periodo, ¿qué es? Un periodo que inicia en 1980, 1979, 1980. Esto es cuando termina el momento más duro del genocidio, todavía en dictadura se articulan esos procesos de resistencia y empieza un proceso de disputa por la memoria que su característica peculiar en Argentina es que fue siempre ascendente hasta ese momento, 2007, 2012, pongan donde quieran ahí. Pero lo interesante de poner donde quieran ahí es que eso es bastante antes del triunfo electoral de Mauricio Macri. Entonces me parece que ahí hay que poder ver que hay un proceso que es previo. Ese proceso de ese primer momento, digo, su característica tan peculiar es que es siempre ascendente. ¿Qué quiere decir siempre ascendente? Que la disputa por la memoria de lo ocurrido en el genocidio siempre va en una dirección de mayor riqueza para el campo popular. De mayor riqueza en la interpretación por parte del campo popular. Y lo que va a ocurrir en ese momento, que por eso digo, lo podemos poner como una genealogía muy temprana en 2007, pero creo que es más preciso ubicarlo más bien hacia 2012, 2013, es un quiebre de esa tendencia. Lo que va a empezar es un proceso regresivo donde se va a comenzar a retroceder en esas construcciones de sentido. Voy a tratar de ilustrarlo a lo largo del tiempo y después tratar de explicar algunas hipótesis de por qué ocurrió. Primera representación del genocidio es la representación de los propios militares. Y esto se olvida generalmente. Esa representación tenía mucho consenso. Esa representación era Argentina fue atacada por la subversión internacional y los militares, que son el corazón de la nación, han venido a defender a la Argentina de esa amenaza, reinstalando el orden en el país. La teoría de los dos demonios original va a surgir en 1979-1980 como respuesta a esa mirada militar. Y esto se tiende a olvidar en el análisis que se hace de la teoría de los dos demonios. O sea, la teoría de los dos demonios no la inventa Videla, no la inventa Macera, sale de algunos grupos de víctimas, de algunas organizaciones de derechos humanos, de algunas estructuras políticas, que lo que van a decir, con cierto criterio en ese momento, es, cuidado, que la violencia que implementaron los militares es tan o más terrible que la violencia que venían a combatir. Entonces, efectivamente, aparece esta trampa, que mencionaba Santiago, del dos, de la equivalencia, de ese concepto tan polisémico y tan problemático como es violencia, todo es violencia, que mezcla en una bolsa cosas totalmente distintas, pero con el objetivo de iluminar la violencia estatal, plantear la ilegitimidad de la violencia estatal, y por lo tanto, en esa equivalencia, plantear la necesidad de juzgar la violencia estatal. Esto es, la, esa violencia subversiva, entre comillas, había sido perseguida por el aparato estatal, secuestrando, torturando, asesinando, secuestrando menores, pero la violencia ejercida para perseguirla no podía quedar impune. Y entonces, los dos demonios dicen, es tan o más grave, y fueron sintetizados en el informe Nunca Más, que es el informe que se elabora a partir de las denuncias de la dictadura, en ese prólogo de Ernesto Sábato, que hace una equivalencia donde hay uno que es más grave en una cosa y otro que es más grave en otra, y por eso se equiparan. Porque Sábato no va a decir que las dos violencias son iguales. Sábato va a decir que la violencia estatal es infinitamente peor. Pero va a aceptar, y ahí hay una trampa, que la violencia insurgente es la causa. Esto va a establecer una conexión causal donde la violencia insurgente es más grave porque fue primera, la violencia estatal es más grave porque fue peor, en esa equivalencia se igualan. Y esto es lo que está detrás de los decretos 157 y 158 de Alfonsín, apenas asume que es, vamos a juzgar a los dos grupos de responsables. Primero a los que desataron la violencia, decreto 157, después a los que implementaron algo peor que lo que habían hecho los que desataron la violencia, decreto 158. 157, los siete líderes que habían quedado vivos de las organizaciones armadas de izquierda, decreto 158, los nueve comandantes de las primeras tres juntas militares. Ahora, entonces vemos que el discurso de los dos demonios ingresa en una fase de ascenso de la disputa de sentidos. Lo que va a ocurrir hacia los años 90, mediados de los años 90, es que la irrupción de una nueva generación hace que lo que era funcional para los que vivieron el genocidio no fuera tan funcional para sus hijos. Y que entonces la resistencia de muchos militantes y de muchas organizaciones al discurso de los dos demonios, que apareció al mismo tiempo que el discurso de los dos demonios, había una resistencia, había quien planteaba otra cosa, pero era minoritaria, cuando irrumpe no solamente la organización hijos, sino los hijos de quienes habían vivido el genocidio y irrumpen al debate, que es a mediados de los 90, porque ya tienen 15, 16, 18, 20, 22 años, esa explicación que fue tan funcional porque era exculpatoria ya no resulta tan eficaz. ¿Por qué fue eficaz para la generación que vivió el genocidio? Porque los dos demonios pone a la sociedad afuera. La sociedad es víctima de los dos males. Entonces, cada uno puede ubicarse como víctima. Eso que es tan común hoy también. Es muy fácil pararse en el rol de víctima. Por eso todo el mundo trata de ser víctima de algo. Porque si somos víctimas, nos corresponden derechos. Si tenemos que hacernos cargo de lo que hicimos, nos corresponden responsabilidades. Los dos demonios pone a todo el mundo, salvo a los sobrevivientes de organizaciones insurgentes y a los militares, como víctima. Y entonces es muy funcional. Ya tenemos los dos chivos expiatorios, toda la culpa está en ellos dos, y nosotros somos solamente víctimas. Claro, la generación de los hijos no tenía ese problema, porque no tiene que responderse qué hice yo en la dictadura. Porque en la dictadura eran muy chiquitos, o no habían nacido, o eran muy chiquititos, no tenían capacidad de hacer nada. Entonces, cuando irrumpen a mediados de los 90, dicen, no, esto no me cierra, ¿cómo fue posible esto? Y empiezan a erosionar los dos demonios. Y se erosiona de un modo interesante, pero con algunos problemas. Se erosiona recuperando la identidad de los desaparecidos. Ese es el proceso más potente de los años 90. ¿Qué era? ¿En qué estábamos con los dos demonios? Teníamos que el problema del genocidio en Argentina había sido que mataron inocentes. La noche de los lápices, que es el equivalente al diario Dana Frank para el nazismo. Unos pobres niños que luchaban por el boleto estudiantil. Y en todo caso, los militantes más reconocidos se lo merecían o no había que mencionar demasiado su militancia. Mediado de los 90, la segunda generación, y en especial los hijos de desaparecidos, pero ya lo venían haciendo familiares, que de hecho se llamaba familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Ya lo habían hecho los ex detenidos desaparecidos, pero era en un ámbito de cierta marginación, de cierto silenciamiento. Ahora, ocupa la escena pública la recuperación de la identidad de los desaparecidos, no sólo en tanto insurgente, sino entender el carácter genocida del proceso de destrucción que buscaba destruir una forma de acción social que no necesariamente pasaba por la acción armada, que incluía la acción armada, pero que incluía la militancia sindical, la militancia barrial, la militancia estudiantil, la militancia territorial. Y esa es una conquista enorme, poder recuperar esa identidad y además poder descosificar el elemento militar. El costo, que después se va a pagar caro en ese momento de clive, es que en esa visión el carácter armado quedó barrido debajo de la alfombra. Esto es, en la recuperación de la militancia, la discusión que no podía aparecer y que no aparecía era la discusión sobre la lucha armada, que es la que va a recuperar el negacionismo después. Ahora, ese proceso, decía, tiene enorme potencia, va a seguir desarrollándose a lo largo del tiempo, va a ser crucial para derrotar a la impunidad, porque al recuperar esa identidad aparece la inaceptabilidad de la impunidad de quienes destruyeron esos lazos sociales, pero además va a ser fundamental para poder recuperar esos lazos sociales, para poder entender que quisieron que no pudiéramos ser solidarios para transformar lo que había dicho Rodolfo Walsh en la carta abierta a la junta militar. Si quieren ver el origen del genocidio, miren cómo cambió la distribución del ingreso. El campo de concentración es la condición de posibilidad de la transformación de la estructura social. Es romper esa lógica causal de los dos demonios que es el genocidio no vino a combatir a la insurgencia. No hacía falta un genocidio para combatir a la insurgencia porque la insurgencia en la Argentina nunca tuvo poder real. A diferencia de algunos otros países, El Salvador, por plantear un ejemplo donde hubo una guerra civil. El genocidio en la Argentina vino a otra cosa, que es a permitir una redistribución del ingreso favoreciendo a los sectores dominantes. Para eso había que destruir toda la organización de los sectores populares. fueran de insurgencia armada la minoría o no la mayoría. Había que destruir a los dos. Ahora, ¿qué va a pasar en ese momento? Porque decíamos esto es creciente hacia ese momento que tiene un antecedente muy temprano, 2007, pero que les decía que cobra su fuerza 2012, incluso 2013. 2012 es un punto importante de quiebre. Está quedando sin batería, pero bueno, así no empieza a hablar más fuerte. ¿Qué va a pasar en el medio? Dos cosas muy significativas que se van a articular. Primero, los sectores cómplices de los genocidas comprenden una cantidad de errores y de problemas en su disputa por los procesos de memoria. Comprenden algo crucial, que es que los procesos de representación se construyen de abajo hacia arriba. Esto era algo que no habían comprendido. La impunidad se trata de imponer desde arriba y fracasa. Y entonces, fíjense que cambia el lenguaje, la articulación política y el planteo de los cómplices de los genocidas. Hasta 2007, quizás la mejor expresión de eso, pero ya nos olvidamos de esa organización, era FAMUS, Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión. Pero tanto FAMUS como los propios militares o sus cómplices, lo que planteaban era ese planteo original. Aquí lo que hubo fue una amenaza a la nación argentina y tenemos a los héroes que han salvado a Argentina de esa amenaza. Pero en el 2007 va a aparecer Cecilia Pando, van a aparecer otro conjunto de planteos que van a decir algo distinto y que va a ser el origen de esta versión recargada de los dos demonios. Los dos demonios que había surgido desde el campo popular para enfrentar la visión legitimadora de los militares se transforma en los dos demonios recargados que van a usar la equivalencia al revés. El planteo no va a ser como era antes. Hubo una violencia insurgente y tuvo que venir el aparato estatal pero con una violencia es infinitamente peor sino que el planteo fue estamos hablando hace años de la violencia estatal y escondiendo bajo la alfombra la violencia insurgente. Estamos hablando de una violencia y nos olvidamos de la otra. Y entonces construyó toda su estructura en espejo a lo que había hecho el movimiento de derechos humanos. ¿Qué había hecho el movimiento de derechos humanos? había angelizado a las víctimas escondiendo su militancia y mostrando en el juicio a las juntas aquellos casos de menos perfil militante. ¿Qué hace esta estructura? Empieza a mostrar algunas víctimas de la violencia insurgente angelizadas y despolitizadas. entonces no te mencionan el asesinato del comisario Villar el mayor torturador de la Argentina sino el caso del secuestro y posterior muerte confusa al día de hoy de la rabure un militar no involucrado en el proceso represivo o el caso de un niño que fallece como producto de un tiroteo en el intento de tomar un banco por parte de una organización insurgente esto es este mismo proceso de despolitizar a quienes sufrieron esas acciones y también construye en espejo un centro de estudios que en su propia denominación hasta parece equivalente en la dictadura se había creado el centro de estudios legales y sociales integrado por abogados algunos de ellos familiares de víctimas del genocidio para plantear una construcción jurídica para poder abordar la denuncia de esos hechos se crea el CELTIV una organización de abogados integrada también por algunos familiares de víctimas de la violencia insurgente con el objetivo de iniciar acciones jurídicas en relación a ese tema entonces acá hay un primer giro fundamental poco percibido por el campo popular que seguía hablando como si del otro lado hablara FAMUS o Videla cuando hablaban Pando el CELTIV o Villaruel del lado del campo popular hubo exactamente el proceso contrario mientras los cómplices de los genocidas comprendían que los discursos y las representaciones se construyen de abajo hacia arriba el campo popular estaba entrando en la confusión de creer que los discursos se construyen de arriba hacia abajo y entonces es más preocupado por bajar línea del Ministerio de Educación que por los discursos que se daban en los barrios en los territorios en las escuelas en cualquier espacio donde la gente empieza a discutir sobre lo que le pasa me parece que estos dos procesos simultáneos explican el cambio de tendencia acompañado de un conjunto de errores del campo popular que yo llamo errores no forzados y que quiero dejar claro a ver todo lo que estoy diciendo puede estar equivocado son todas hipótesis pero son hipótesis provocativas para abrir a la discusión yo creo quiero señalar tres cuestiones que considero relevantes en términos de esos errores no forzados y después destacar algunas cuestiones de cómo se constituye el negacionismo para abrir al debate los dos primeros errores parecen muy académicos parecen muy técnicos pero no lo son para nada porque el problema es que los conceptos son herramientas para comprender la realidad y por lo tanto ha habido un vaciamiento del sentido del aporte de la universidad pública del sentido del aporte del pensamiento que es justamente la capacidad para cuestionar críticamente esos conceptos que utilizamos ha habido una escisión entre un sector del campo popular que tiene estas muy fallidas expresiones tipo la universidad de la calle y que cree que con actuar alcanza para pensar y un sector muy significativo de la academia que cree que se puede pensar sin actuar y entonces se ha escindido el pensar del actuar y eso ha sido una derrota profunda del campo popular y me parece que estos dos primeros conceptos que voy a plantear son parte de eso que en el movimiento de derechos humanos en gran parte del campo popular se comenzó a utilizar una terminología que era profundamente contraproducente sin jamás haberse planteado cuáles podían ser sus consecuencias y voy a plantear dos quienes me han leído las conocen pero si no por ahí los va a sorprender porque son de las más utilizadas son terrorismo de estado y dictadura cívico-militar si hay algo que se plantea una y otra vez en las conmemoraciones en los manuales de texto en los discursos públicos es el terrorismo de estado de la dictadura cívico-militar trato de desarmar brevemente ambas terrorismo de estado su historia es larga bueno no viene a cuento porque me voy a ir por las ramas sino si quieren en las preguntas lo podemos ver cómo se fue construyendo porque tenía un elemento interesante cuando surgió pero en definitiva cuando se elige diría comienzos del siglo XXI como la denominación para el genocidio argentino ya habían sido habían ocurrido los atentados en la embajada de Israel y en la AMIA en nuestro país había ocurrido o ocurrió inmediatamente después el atentado a las torres gemelas en Estados Unidos el concepto de terrorismo había quedado absolutamente cargado cargado desde una comprensión de ese terrorismo que era la forma de estigmatizar a cualquier acción de resistencia y cuando decimos terrorismo de estado convocamos todo ese imaginario pero además convocamos inmediatamente la dualidad que mencionaba Santiago que es esto de el corazón de los dos demonios está en dos y si decimos terrorismo de estado la pregunta que viene inmediatamente a continuación es ¿y qué pasa con el otro terrorismo? ahora eso se puede desmontar si no se utilizara terrorismo de estado ¿por qué? porque si hay algo que tuvo la insurgencia en la Argentina tuvo muchos errores graves de concepción política quizás uno de los más significativos asesinar al secretario general de la confederación de trabajadores una organización popular ¿cómo va a asesinar al secretario de la organización de los trabajadores? ¿en qué cabeza entra? más allá de que disienta o no disienta pero incluso esa acción o cualquier otra acción reprochable de la insurgencia desde un concepto teórico de terrorismo no fueron acciones terroristas porque el terrorismo se caracteriza por una violencia indiscriminada esa es su definición más teórica si no terrorismo para la persecución instalada desde los años 90 es cualquier cosa es todo lo que no le guste al poder pero si queremos escaparnos de eso terrorismo es el uso indiscriminado de la violencia por ejemplo poner una bomba en un aeropuerto por ejemplo poner una bomba en un supermercado el que pase va a volar es indiscriminado la idea es crear terror crear sorpresa crear angustia a través de esa violencia eso la insurgencia argentina no lo hizo hay un caso que se puede llegar a discutir digamos que está como en el límite que es la bomba en el comedor de superintendencia federal se puede llegar a discutir porque digo no es indiscriminado no es un bar no es un aeropuerto es un lugar que funcionaba como campo de concentración con lo cual no es totalmente indiscriminado ya funcionaba en ese momento como campo de concentración además de ser el lugar de reunión de la coordinación de la policía federal pero por ahí circulaba una cantidad de población que no tenía que ver con el campo de concentración y por lo tanto digo está en ese límite complicado ahora justamente lo que decimos es entonces no hay otro terrorismo porque la insurgencia no fue terrorista en ese sentido técnico de la insurgencia ahora si tomamos esa definición técnica de la insurgencia el estado tampoco fue terrorista porque la violencia estatal fue genocida pero no fue indiscriminada estaban muy seleccionadas aquellas personas que por su trabajo en la construcción de lazos sociales fueron secuestradas torturadas asesinadas hubo toda una tarea de inteligencia para elegirlas espantosa pero discriminada entonces fíjense que se utiliza un concepto que o te lleva a los dos demonios o te lleva a contradecirte y entonces ¿para qué elegís ese concepto? hay un primer problema que esto es innegable que la fuerza de la ofensiva negacionista tuvo un elemento principal en este error conceptual porque todo el tiempo aparece la pregunta por la dualidad y cuando intentan escaparle a la acusación de terrorismo se le desmonta la de terrorismo de estado entonces caes en una incoherencia la dictadura cívico-militar también tiene una situación parecida se buscaba algo muy importante que era iluminar que las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas estuvieron al servicio del poder económico en la Argentina esto que decía Rodolfo Walsh y que el genocidio tenía como objetivo una transferencia de ingresos ahora ¿por qué para decir esto que es poder empresarial se utilizó la terminología de los militares que dividen a la sociedad en civiles y militares? la idea de que el poder económico son civiles es algo que entienden los dos mil setecientos cuarenta militantes de derechos humanos no es algo tan fácilmente transferible porque no es automático si a cualquier persona en la calle le preguntan ¿qué es civil? va a decir cualquiera de nosotros si hubo una conquista en los años ochenta entre muchas otras en la Argentina y que difiere con el resto de la región fue la deslegitimación del actor militar se va a acabar la dictadura militar se cantaba en todos los estadios de fútbol al final de la dictadura como hincha del cuervo tengo la disputa en ese honor que fue una de las primeras canchas donde se cantó precisamente porque San Lorenzo pierde la cancha y se va al descenso en la dictadura el que no salta es militar pero además toda esa deslegitimación producto no solo de la dictadura sino del desastre de la guerra de Malvinas implicó una conquista histórica en la Argentina que fue separar a las fuerzas militares de la intervención política cuando decimos cívico-militar subordinamos a los militares al segundo lugar pero no detrás del poder económico sino detrás de cívico que somos todos nosotros cuando en verdad si bien podemos haber tenido mayor o menor responsabilidad en los hechos es incomparable con la responsabilidad de quien estaba en los sótanos de los campos de concentración torturando población que eran los militares y paradójicamente cívico-militar fue reutilizada por esta ofensiva negacionista conectándolo con la antipolítica porque cívico suena más a los partidos políticos que al poder económico y entonces es reivindicada esa expresión dictadura cívico-militar como una forma de re-legitimar a los militares que habrían sido simplemente el chivo expiatorio de la corrupción de siempre de los partidos políticos que son los responsables también de la dictadura y conecta con la antipolítica que ya había surgido con fuerza en los 90 pero que se resignifica en el siglo XXI entonces digo estas dos cuestiones conceptuales creo que jugaron un rol fuerte también en este cambio de tendencia el tercer error no forzado quizás es el más problemático bueno todos me lo discuten pero este mucho que es lo que yo creo que es la pérdida de la transversalidad política del movimiento de derechos humanos que su potencia siempre estuvo en su carácter plural y que no se entienda mal plural no quiere decir ni a político ni a partidario el movimiento de derechos humanos era profundamente político y tenía en su interior numerosas identidades partidarias tantas que tenía casi el arco político entero adentro del movimiento de derechos humanos el único partido con una representación importante o los únicos dos partidos con representación importante que no recuerdo que tuvieran ningún miembro en ningún organismo fue el partido de Manrique en su momento que había sacado cierto peso electoral y sobre todo la unión de centro democrático de Alzogaray pero exceptuando esas expresiones que nunca superaron por lo menos en esos años más del 7-8% de los votos el resto de la estructura política incluyendo no solo a todas las variantes del peronismo todas las variantes de la izquierda la unión cívica radical con sus distintas corrientes e incluso el partido demócrata progresista los distintos partidos socialistas incluso los que se fueron más hacia la derecha como el partido socialista democrático todos eran parte de los organismos de derechos humanos con lo cual era una conquista y una tradición del pueblo argentino eso tuvo sacudones durante el gobierno de Alfonsín porque claro los radicales tenían una postura desde los organismos hacia el gobierno de Alfonsín mientras que sobre todo parte del peronismo y la izquierda tenía una postura muy distinta pero no rompió el carácter plural y transversal del movimiento de derechos humanos esa discusión fue dura hubo cruces fuertes pero no se rompió durante el kirchnerismo esa pluralidad se quiebra se quiebra el encuentro memoria, verdad y justicia en el 2006 se quiebra la marcha del 24 de marzo y comienzan a hacerse dos marchas incluso en muchos lugares del país y cada vez más aparece esta idea de los derechos humanos como una rama del kirchnerismo yo creo que esto metió las conquistas de la lucha por los derechos humanos en la grieta si los derechos humanos son una rama del kirchnerismo si yo no soy kirchnerista no podría acompañar la disputa por los derechos humanos y esto me parece que sin agregarle demasiado al kirchnerismo empobreció al movimiento de derechos humanos y lo partió porque además hubo fracciones que no aceptaron eso pero quedaron excluidas quedaron marginadas tuvieron que armar sus propias organizaciones se quebraron las organizaciones al medio muchas organizaciones fue muy triste se dijeron muchas cosas de las que hoy todavía es difícil recuperarse yo le tengo un respeto enorme a Sergio Maldonado porque fue el único que después de todos esos años logró exigiendo como hermano de Santiago Maldonado que las marchas para reclamar por la desaparición de Santiago Maldonado fueran únicas o la familia no iba a participar y fue la única manera de poder juntar a los distintos sectores para entender que tenemos problemas comunes y que que desaparezca Santiago Maldonado no es una cuestión de si sos kirchnerista o no sos kirchnerista bueno creo que entre muchos otros elementos estas tres cuestiones fueron también relevantes para entender ese quiebre de tendencia y quería cerrar con algunas cuestiones que un poquito adelantaba Santiago pero quería meterme un poquito más que es entender cómo se articula esta versión recargada de los dos demonios en clave negacionista porque otra diferencia que tenemos con la versión original es que la versión original no era negacionista no buscaba negar los hechos construía una visión problemática de esos hechos utilizaba una estrategia del negacionismo que es la falsa equivalencia pero sin terminar de ingresar en una lógica negacionista la falsa equivalencia ya la describió me hizo ganar tiempo Santiago que es esta idea el dos pero además esto de poner en una misma bolsa violencia política cosas que no tienen nada que ver no porque no podamos condenarlas todas pero no tienen nada que ver de un lado tenés tomas de fábricas huelgas cortes de calles asesinatos políticos incluso podríamos decir asaltos a bancos tomas de cuarteles digo para poner el conjunto de las acciones de la insurgencia podemos decir algunas las reivindicamos políticamente otras no podemos discutir cada una cuáles constituyen errores cuáles no ahora ese es un conjunto de acciones una estructura sistemática de campos de concentración que vaya a buscar a la población a sus casas la secuestre clandestinamente la lleve a este lugar que no es reconocido y al que nadie puede visitar las torture y las asesine se deshaga de sus restos se apropie de sus hijos digo cuando empezamos a ver las acciones decimos no tiene nada que ver no quiere decir que no las podemos condenar todas o no pero no tiene nada que ver son dos conjuntos de acciones distintos por eso es una falsa equivalencia y el hecho en el cual también es falsa es porque la dirección es opuesta erradas o no las acciones de los movimientos insurgentes buscaban una mejor distribución de la riqueza más equitativa las acciones de la violencia estatal buscaban una injusta distribución de la riqueza que se queden más los que más tienen estas dos diferencias son cruciales se trata de hechos distintos con una lógica distinta y eso no tiene nada que ver con el bien o el mal los hechos pueden estar todos mal o no pero son distintos por eso la equivalencia es falsa ahora ese es el único punto de contacto entre las dos teorías de los dos demonios en clave negacionista mientras que la versión recargada asume las cuatro formas del negacionismo que es la falsa equivalencia la minimización o relativización que es algo que nunca la teoría de los dos demonios original planteaba que es este debate que aparece de no son treinta mil y que requiere centrarse en eso y con eso termino les dejo las otras dos planteadas para después para el debate que serían la sobresimplificación y las teorías conspirativas pero me quiero meter con el debate de la minimización o relativización ¿por qué? porque todo negacionismo siempre tiene como una de sus premisas por eso una de sus técnicas fundamentales minimizar o relativizar el número de víctimas no son los que dicen que son entonces como no son los que dicen que son el caso sería menos grave ocurrió en todos los procesos genocidas hay un autor armenio muy interesante que se llama Mark Mamigonian que dice los genocidios se denuncian siempre con estimaciones que como son estimaciones son números redondos 6 millones 1 millón y medio 2 millones y medio 3 millones estoy distinto los distintos casos 250 mil 6 mil en el caso argentino 30 mil y se niegan con supuestas precisiones que son los números constatados en Argentina no se ponen de acuerdo pero si es 7.963 8.963 según que listado tomen o si borran o si anulan pero siempre son alguna forma de los casos constatados entonces hay dos o tres discusiones interesantes ahí lo primero es esto que decía Mamigonian un genocidio no puede tener el número total de víctimas nunca ningún genocidio ¿por qué? porque se asesinan familias enteras porque en muchos casos se asesinan barrios enteros no queda quien pueda llevar a cabo la denuncia el proceso es clandestino pero además porque el terror sigue funcionando muchos años después y por lo tanto hay quien podría denunciar pero no lo hace porque sigue teniendo miedo de las consecuencias y están a la vista con la segunda desaparición de Jorge Julio López que se cumplió justamente hace dos o tres días hace dos días el 16 aniversario de su segunda desaparición ahora hay otros elementos para meter en la discusión que es uno puede discutir si la estimación fue más o menos correcta porque como se hacen en contextos de mucha dificultad cuando se hizo la estimación de los 30.000 podrían haber no tenido todos los elementos para poder hacer esa estimación ahora cuando analizamos en qué consistía esa estimación y qué datos tenemos hoy de los procesos de investigación que son muchos más que los que están en la Secretaría de Derechos Humanos justamente porque una cosa es lo que llega a las causas judiciales y otra cosa es las denuncias existentes que no necesariamente son antecede judicial pero cuando vemos eso vemos que la estimación fue bastante acertada vista 40 años después más de 40 años después más allá de estos payasos que circulan por los medios de comunicación diciendo yo fui el que inventé lo de los 30.000 porque lo dije un día que teníamos que pedir un subsidio lo cual no constata nadie de quien participó en las luchas por los derechos humanos una persona a la que nadie conoce que no estuvo nunca ninguno de esas decisiones pero que circula diciendo yo inventé esa estimación salió de una cantidad de estudios de distintos organismos fue muy importante la CADU en el exilio en ese momento que trataban a partir de los testimonios que se tenían en el año 79-80 y de los documentos a los que se iba teniendo acceso sobre todo uno que se desclasificó después que planteaba ya en el año 78 un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos 22.500 personas la estimación era cuántas personas pasaron por la estructura de campos de concentración esta era la estimación de los 30.000 porque lo que se hacía era que los distintos sobrevivientes había sistemas de numeración dentro de los campos y entonces a partir de esto de la gente que vieron de los sistemas de numeración de la gente que había estado antes de las distintas cohortes que iban pasando es terrible llamarlo así pero era así por los distintos campos y del número de campos que más o menos se conocía trata de estimar cuánto se podía no conocer a partir de cuánto se conocía para estimar cuántos pasaron y digo que es bastante cercano porque cuando tomamos el número de personas que hoy tenemos constatación que han pasado por los campos de concentración estamos arriba de los 21.000 22.000 pero además sabiendo que nunca va a ser un número final ahora el dato que es relevante meter en la discusión porque es un dato en la discusión con el negacionismo pero es un dato para nosotros también es que lo que no se tenía tanta idea y surgió de los procesos de investigación es la proporción entre asesinados y sobrevivientes esto es que hayan pasado 30.000 personas por los campos de concentración no quiere decir que hayan sido asesinadas 30.000 personas porque además no se podía saber cuándo se hizo la estimación la percepción que se tenía sobre todo porque mucha gente habló después así como mucha gente nunca habló la percepción que se tenía era que la gran mayoría de los detenidos fueron asesinados nosotros hicimos un proyecto de investigación exploratorio en la zona del NOA centrado en Tucumán pero en todo el registro del NOA y lo que vimos es que en ese proceso que empieza con el operativo independencia la proporción no es esa porque fue secuestrada mucha más gente de la que pensábamos que nunca habló o como Julio López empezó a hablar 15 años después justamente porque el terror sigue irradiando y entonces lo que vemos en ese trabajo exploratorio es que más bien los asesinados están entre el 35 y el 40% no el 80 y esto ¿por qué? porque si el campo de concentración es una técnica para irradiar terror yo necesito que muchos salgan a irradiar necesito muchos y esto pasó en muchos procesos genocidas yo necesito muchos más secuestrados y torturados que asesinados porque necesito que vayan y le cuenten a los demás lo terrible que es haber sido un militante sindical territorial barrial estudiantil y entonces esto es un elemento para meter en la discusión más allá de que nunca vamos a tener la cifra definitiva el otro elemento que aparece en la investigación es que las denuncias siguen esto es nosotros tenemos nuevos y nuevos y nuevos casos de denuncia tanto de quienes fueron asesinados como de quienes sobrevivieron por supuesto que las denuncias que aparecen los últimos años son muchas más de quienes sobrevivieron que de quienes fueron asesinados pero también hay nuevas denuncias de gente que fue asesinada menos esto es esto lo que hace es desmontar el argumento negacionista ¿por qué? porque aunque no sepamos cuántos fueron lo que sí sabemos es que cualquiera de los números que esgrime el negacionismo está mal porque como siguen apareciendo casos cada uno de esos números precisos siempre está mal porque se agrega alguno más ahora ¿cuántos más se van a agregar? bueno, no lo sabemos primero porque toman un número equivocado porque toman los asesinados y los 30.000 no eran los asesinados entonces por de pronto ya está absolutamente mal 8.000 y pico 9.000 y pico pero aún si tomaran 21.000 y pico también estaría mal porque de pronto tenemos una denuncia más y tenemos otra denuncia más y hay casos muy subdenunciados que nosotros estamos trabajando en los procesos de investigación nombro dos fundamentales pero entre otros las ligas agrarias del nordeste donde hubo muy poca capacidad de denuncia y los secuestros producidos en barrios populares ¿por qué? porque estos dos sectores a diferencia de los sectores medios o de los sectores organizados más en estructuras partidarias no tuvieron ni cuándo ni cómo ni para qué hacer la denuncia y menos si terminaron siendo secuestrados por pocos días con lo cual en realidad en sectores populares fue algo no tan distinto de lo que le pasó en otros momentos de su vida un poco más duro pero no tan distinto esto es una racia en un sector popular que termina en una comisaría con tortura y luego liberación bueno no es que se acabó después del 10 de diciembre del 83 entonces digo esto llevó a que bueno hay un trabajo por hacer en esos sectores para comenzar a recomponer a esas víctimas que son las más invisibles las más ausentes en el proceso de recuperación de identidad ahora y con eso cierro decía me parece que la disputa frente al negacionismo no se puede dar desde un lugar de altura moral y desde la imposibilidad de la palabra la disputa contra el negacionismo por despreciable que sea se tiene que hacer desmontando sus falsedades destruyendo sus argumentos es una disputa por el sentido eso no quiere decir reconocer esa palabra porque esa palabra está buscando producir un daño en quienes la sostienen pero esa palabra puede ser recuperada y escuchada por un montón de gente bien intencionada que merece una respuesta esto es y sobre todo los sectores jóvenes alguien que no ha vivido la historia argentina y le dicen che no son 30 mil fíjate que en la Secretaría de Derechos Humanos hay denunciados tantos merece una respuesta no es que la respuesta es cállese la boca usted está diciendo una barbaridad no es una pregunta legítima y por eso digo tenemos que construir porque la respuesta existe porque afortunadamente esa estimación fue bastante precisa si no hubiese sido precisa podríamos decir bueno en las condiciones en las que lo hicieron eso fue lo que pudieron construir nunca vamos a tener el número final con lo cual por qué darla de baja si en realidad no sabemos cuántos fueron pero además tenemos la ventaja de que parece haber sido bastante precisa bastante precisa no quiere decir exacta pueden haber sido 27.408 o 33.250 cuál es la relevancia justamente lo que muestra la estimación es este dato de todo genocidio que es que nunca vamos a terminar de saber de que cada día tenemos más casos que es importante ese proceso de recuperación de casos y que también es importante saber cómo fue esa distribución entre asesinados y sobrevivientes porque nos hace pensar que tenemos entre nosotros muchos más sobrevivientes de los que creemos que tenemos mucha gente que nunca habló y que necesitamos poder hacerle el espacio para hablar o ir a buscarlos el sobreviviente no aparece solamente cuando va y denuncia es una visión neoliberal a adquiere la plata de la restitución que primero hay que ver cómo la va a gestionar y qué abogado se la va a conseguir que en los sectores populares no es nada sencillo pero además de esto una visión absolutamente mercantil y egoísta de las experiencias vitales en verdad podríamos decir no denuncia al que quiere denuncia al que puede por eso es importante y la universidad tiene un rol crucial en eso en salir a buscar aquellos que han sufrido ese proceso y no han tenido condiciones para poder denunciarlo y por eso nombro esos dos sectores fundamentales pero digo puede haber muchos más por distintos motivos hay casos porque se sentían estigmatizados por sus familias o familias que justamente no coincidían con la ideología de quien fue secuestrado y veían como una vergüenza tener que plantear ese hecho sobre todo familias acomodadas en ese caso muchas veces y que por lo tanto el caso ocurrió está claro dentro de la familia pero nunca existió la voluntad de denunciarlo digo hay infinidad de casos de ese tipo que es importante poder recomponer insisto no para llegar a un número definitivo que nunca vamos a llegar sino para poder no solo recuperar esas historias sino darle voz a quienes se le intentó quitar la voz bueno voy a dejar acá si podemos tener espacio para intercambio gracias gracias aplausos 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 aplausos